El ejemplo que estás poniendo es buenísimo, el de los despachados de gasolina, porque creo que nos puede permitir plantear dos diferentes hipótesis interesantes para la discusión y el análisis de esta sentencia. Que son, por un lado, la propia comprensión que entiendo tiene su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, de que la enunciación que ahí se haga no es una enunciación cerrada, sino enunciativa, por cuanto a que incluso la propia ley literalmente señala, u otros empleos, análogos, etc. Entonces, este ejemplo que tú ahorita señalas es excelente para eso. Y un segundo tema, que también pongo a consideración de ustedes, va en el sentido de que, por ejemplo, si bien es cierto, pudiéramos identificar cierta pauta, lo voy a decir así en términos muy generales, cultural de la propina en restaurantes, se estila en México un 10%, normal, ¿no? Si el servicio es muy bueno o dependiendo del nivel del restaurante, etc., pues a lo mejor un 15%, más o menos. Pero en el caso que tú citas, Denise, que yo sepa, al menos, no sé si ustedes tienen alguna otra información diferente, en el caso de despachadores de gasolina, hay un porcentaje, digamos, cultural, hay algo aceptado, porque no lo sé, no lo sé. O sea, a veces, o es algo un tanto más simbólico. No estoy seguro que llegue al 10%. O sea, le echa uno o mil pesos al tanque, porque ahora ya está muy cara la gasolina. Le echa uno o mil pesos al tanque, ¿le das 100 pesos de propina al despachador? No creo, ¿no? No, ¿verdad? No, de ninguna manera. O sea, no se puede hacer equiparable en cuanto a la propina de un restaurante, por ejemplo. ¿Cómo ves estos dos temas, Robert? Claro, es muy interesante porque de nueva cuenta se pone sobre la mesa el desafío de conciliar lo formal con la realidad. El criterio de la segunda sala que refiere mi compañera Denise es sumamente importante, no solo porque destaca y realza la importancia de este tema, la importancia económica y en términos de números para el país, sino cómo se puede extender la protección, el manto de protección de las decisiones del alto tribunal a un grupo muy considerable. Y para el caso de despachadores de gasolineras y otros trabajos análogos en los que la costumbre, la cotidianidad, nos revela que se suele entregar una propina, pero que esta se le da al empleado de una manera distinta, en porcentajes diferentes que en los trabajadores de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares. La sentencia contiene también pautas que pueden ser útiles para realizar el cálculo. Si bien habrá negociaciones en las que de forma directa se podrá constatar a través de los registros contables del establecimiento cuánto se dejó por concepto de propina, reconociendo que esto no es lo que ocurre en la mayoría de los establecimientos del país, la sentencia lo que nos comunica es lo siguiente, el patrón tiene la posibilidad de comunicar a través de todos los medios de prueba que considere pertinentes, la naturaleza del establecimiento, los montos corrientes que se manejan por ingreso, la ubicación, el tipo del clientel al que está dirigido, el servicio que se presta, así y un tercer medio indirecto para conocer los montos como es el resto de las pruebas que de manera indirecta nos pueden allegar información, tan sencillo como el testimonio del resto de los empleados. Que en ese punto, cuando la sentencia menciona ese punto que abordas Roberto, a mí sinceramente me generó una duda y te voy a decir por qué. Evidentemente, si el testimonio del resto de empleados va un poquito en la línea de lo que pudiera estar argumentando la parte empleadora, no le veo tanto problema, pero si es al revés, sí le veo problema porque el pleito surge por alguien que probablemente ya no esté desempeñándose en esa empresa, por eso viene la demanda y por eso viene el asunto. Si le pedimos a alguien que todavía trabaje en la empresa, que preste testimonio a favor del ex trabajador, pues se le puede generar una situación difícil también. Claro, por supuesto. La posible pérdida de objetividad o la falta de certeza o veracidad en la información que faciliten alguna de las partes involucradas, ya sea que se acuda como patronal, como empleado o simplemente como testigo que aún labora en la negociación, en la sentencia trata de paliarse a través de otras pautas que van de la misma mano. De la Ley Federal de Trabajo se desprende la regla general de que el juzgador debe analizar en conciencia a todos y cada uno de los elementos de prueba. A partir de esta regla de observancia obligatoria es que se le solicita también en la sentencia que haga un análisis racional de los planteamientos de las partes. En este caso, para decirlo de forma muy sencilla, de lo que está pidiendo del monto del trabajador, si eso efectivamente se puede corresponder con la realidad y si eso además guarda coherencia con la postura procesal de su contraparte. Oye, ahora que dices, y lo dices bien porque está en la Ley Federal de Trabajo, esto de juzgar en conciencia, ¿no? ¿Cómo dice? Buena fe guardada. Buena fe guardada, ¿verdad? Todavía tiene ese formulismo que viene de una regulación de hace ya algunos años en la Ley Federal de Trabajo, pero ahora, digo, leyendo la sentencia y ahora que te escuchaba, Roberto, pensaba en que este paradigma de juzgar en conciencia, toda la nueva escuela de razonamiento probatorio y eso dicen, no, ¿por qué? Porque fíjate, y yo creo que tú mismo lo identificas cuando dices, bueno, juzgar en conciencia, pero luego analizar si son racionales los elementos que las propias partes ponen a consideración de la persona juzgadora. Entonces, o es en conciencia que puede parecer algo subjetivo y hasta irracional, la conciencia que hay aquí, o es algo racional basado en un análisis de realidad con todos los elementos que tú mismo citas, con todos esos elementos. Claro. Como lo ves ahí. Gracias por poner sobre la mesa uno de los conceptos que más conflicto han generado, sobre todo en el ámbito teórico-académico, pero que han aterrizado, por supuesto, en la práctica y en el debate efectivo de los asuntos. La segunda sala, los ministros integrantes de esta sala constitucional, el objetivo y lo que permea este tipo de resoluciones y en la que se hizo referencia hace un momento es poner al día el concepto, hacer un análisis contemporáneo sobre lo que implica y para este caso concreto una interpretación y un entendimiento directo sobre hagamos el análisis integral que se corresponda con la realidad entre lo que se pide y lo que se prueba. Entonces, ¿no queda la conciencia de la persona justa? No. Porque parecería como un análisis de fuera interno. Claro, claro. Algo así, como dicen los chavos ahora, me late que son 200 pesos diarios o me late que son tanto, ¿no? Claro, no, sino que esto debe de corresponderse con los elementos que objetivamente obran en autos. Ahí está. Gracias.